Hasta junio. Sentencia en Estados Unidos de Norteamérica contra el expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, implicado en el FIFA Gate, se conocerá hasta el 16 de junio del presente año. La sentencia contra el expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, fue aplazada para el próximo 16 de junio del año en curso por la juez federal Pamela Chin, de la Corte de Brooklyn, en New York. Callejas podría ser condenado a 40 años de prisión por dos delitos cometidos. El expresidente hondureño tiene actualmente 73 años y se declaró culpable por los delitos de asociación para delinquir y transferencia bancaria fraudulenta el 28 de marzo del 2016. Como parte de su declaración, Callejas aceptó devolver 650 mil dólares a la justicia norteamericana. El exdirectivo del fútbol hondureño es acusado de haber recibido sobornos a cambio de asignar a Media Award los derechos televisivos y de comercialización de los encuentros de Honduras para las eliminatorias del 2014, 2018 y 2022. Los sobornos por los que se le acusan suman un total de 1.6 millones de dólares, lo que Callejas cobró de marzo de 2011 a enero de 2013. Desde que Callejas se entregó en diciembre de 2015 y pagó una fianza de 4 millones de dólares, se encuentra bajo arresto domiciliario, vigilado con tubillera electrónica. Antes de pretender salir a cualquier parte, ya sea en la ciudad de Miami o en New York, Callejas debe de informar al FBI sobre las acciones que realizará para que se le apruebe o no el permiso. De los 40 acusados por el escándalo conocido como FIFA Gate, hasta ahora se ha declarado culpable a 19 con la intención de reducir sus penas. Además, las primeras sentencias del caso estaban previstas para junio de 2016, pero han sido aplazadas en varias ocasiones. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.